Jaime Gutiérrez 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 a este nivel, pues caray no se puede decir, son errores nada más porque afectas una inversión muy muy grande y la verdad también la afición también siente señor Padilla, pero bueno así las cosas, más información deportiva a nivel nacional y es que todo parece indicar todo parece indicar que los tapatíos Javier, el Charito Hernández así como Loreno Ochoa, se perfilan como los elegidos para encender el pebetero de la ceremonia inaugural de los próximos Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 esto, obviamente quieren mantenerlo como un secreto el comité organizador pero aquí se los damos estamos dando a conocer Loreno Ochoa y Javier Echelito Hernández, dos tapatíos de trascendencia, pues podrían ser los encargados de encender el pebetero en sus Juegos Panamericanos allá en Guadalajara estaremos claro, muy al pendiente en información local, después de ser presentada la carrera 10K el día de ayer en rueda de prensa, pues también hubo novedades acerca del deporte boqueño Pancho Vilaboa, el director de fomento deportivo dio a conocer algunas actividades aquí la nota completa con Yeyeja después de presentar la carrera de 5 y 10 kilómetros Boca del Río 2011 que tendrá lugar el 20 de febrero Francisco Vilaboa Nieto, director de fomento deportivo en Boca del Río dijo que aunque no se ha definido el presupuesto para el desarrollo y fomento al deporte boqueño han programado una serie de eventos que se realizarán a lo largo del año y que comenzarán a finales del presente mes es el hecho de realizar en el municipio de Boca del Río actividades deportivas todas las semanas todos los fines de semana vamos a convocar una reunión con los medios informativos de Boca del Río y de Veracruz debido a que vamos a realizar un evento magno de fútbol en todas las unidades deportivas que será la primera copa Boca del Río municipio próspero por su parte Francisco Reséndiz Guevara dijo que el 26 de febrero en Jalapa tendrá lugar la asamblea extraordinaria en la que se elegirá la nueva mesa directiva de la Asociación Estatal Veracruzana de Triatlón bueno la elección va a ser abierta para todos los participantes todos los que estén inscritos en el triatlón como debe de ser van a poder ir a dar su voto y participar en esa asamblea estamos hablando de los triatletas estamos estudiando ahí la posibilidad de registrar otra vez la planilla o de participar de una de otra forma en el triatlón para darle realce otra vez a todos los eventos de triatlón Cámara Guillermo González Julio Jacomet Televisa Deportes en lo que se refiere a la gimnasia estatal claro la disciplina de esta gimnasia la Olimpiada también entra en acción este fin de semana obviamente habrá que ponerles mucha atención el reporte con Yeri Jaco la Olimpiada Estatal de Gimnasia Infantil y Juvenil se va a realizar este fin de semana en Veracruz y Boca del Río participarán alrededor de 50 gimnastas de Veracruz Córdoba Jalapa Boca del Río Poza Rica y Orizaba se obtendrá la selección estatal que representará Veracruz en las siguientes fases bueno creo que ahorita nada más hay que eliminar las quintetas las cuartetas viene la técnica nacional y cinco jueces de fuera del estado nacionales para hacer selectivo y yo creo que son alrededor de 20 niñas las que pueden pasar a la Olimpiada Nacional el máximo dirigente de la gimnasia en Veracruz dijo que gimnastas veracruzanos participarán en eventos nacionales e internacionales próximamente cámara Guillermo González Julio Jacomet Televisa Deportes vamos con la imagen del día de usted lo que sucedió ayer en la casa de los empacadores de Green Bay más de 56 mil aficionados que por cierto pagaron 5 dólares también para poder entrar a este estadio a Lumberfield allá en Green Bay donde pues definitivamente fue extraordinario ver como recibieron a los campeones del Super Bowl Aaron Royers ofreció unas palabras y también exhibiendo el trofeo Vince Lombardi que regresa a casa esta imagen realmente fue sensacional por último le comento que la comisión de conciliación y resolución de controversia de la selección mexicana de fútbol dio por terminar la demanda de Francisco Quiquín Fonseca esto porque el ex ariete mexicano simple y sencillamente no se presentó a la audiencia así que los 9 millones por lo que demandaba al club de fútbol Tigres de la Universidad Nuevo León pues se queda así ahí en el tintero se da carpetazo no se presenta el Quiquín por no encontrar el vuelo de Mérida a la ciudad de Monterrey fíjense en que terminó la cosa de tanto show para que se diera carpetazo por no presentarse el Quiquín a la audiencia hoy en pura pasión 2 de la tarde mucho sabor mucho ritmo ya lo sabe a través de Telever usted como siempre gracias un excelente día hasta mañana gracias por ver no 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 no